Bueno, la Liga ya toda la vida ha sido una de sus campañas líderes, junto con la de Cáncer de Mama y Cáncer de Cervis. Estamos en concordancia con el mensaje que manda la Liga Colombiana contra el Cáncer, invitando a toda la población a que tenga aquel sol, hay que mantenerlo a la sombra. Efectivamente, estamos en una zona andina, es una zona de alto impacto, donde llegan los rayos son ultravioleta mucho más directos y por consiguiente debemos empezar actividades que nos cuiden y que solamente dependen de nosotros. Estamos en este momento en diferentes lugares dando educación, hemos ido a la policía, hemos estado en colegios, hemos estado en el SENA durante estos primeros 15 días del mes, enseñando precisamente esto, cuáles son las formas de autocuidado con el uso del bloqueador solar, con el uso de la sombrilla, las mangas protectoras para aquellas personas que por su trabajo tienen que estar expuestas al sol, ejemplo, los taxistas o los transportadores en general. Y también evitar asolearse a horas de la mañana, que son las donde el sol pega más duro, cuidarnos cuando estamos en época de recreación, ahora con las vacaciones de los muchachos, por eso la campaña siempre se hace para estas fechas, para que ellos también pues igual tengan como esta motivación del autocuidado. El bloqueador solar, por ejemplo, muy pocas personas lo saben utilizar, aparte que muy pocas personas lo utilizan, primero por sus costos y segundo porque pues tampoco es como un hábito que se tenga. Y cuando lo utilizan pues se hacen una sola aplicación al día y pues no cuentan con que el sudor se les ocurre o que eso igual va perdiendo ese efecto, entonces que hay que estarlo aplicando si quieran las 4 o 5 horitas. Bueno, ¿hay alguna estadística o que indique sobre la incidencia del cáncer de piel en el quindío? No, estadísticas como tal no hay sobre el cáncer de piel y de hecho este es uno de los cánceres que de pronto menos medición puede tener, porque como es un cáncer que no genera mortalidad, excepción del cáncer... Ay, perdón, aquí nos están interrumpiendo la entrevista. El melanoma es el único cáncer de piel pues que es más complicado de manejar y de tratar, entonces pues pienso yo que eso ayuda a que no sea algo de un problema de salud pública y por tanto pues su estadística no es todavía considerada como relevante. Bueno, aprovechamos la oportunidad para preguntarle cuáles son los cánceres que tienen más presencia entre la población del departamento del quindío. Bueno, nosotros somos una institución que trabaja en el área de la prevención, en algún momento tuvimos servicios de oncología y el cáncer que veíamos con más frecuencia era el gástrico aquí en la población quindiana y el de mama, el de mama en mujeres. ¿Ahora ha disminuido? ¿Se ha visto la disminución de la prevención de este cáncer? ¿Hay más conciencia de hacerse los exámenes? Hay más conciencia pero no, no ha disminuido. El cáncer realmente va en aumento en todas sus manifestaciones. ¿Y eso por qué hábitos o por qué? ¿O por qué estamos consumiendo muchos alimentos con transformaciones químicas? Hábitos, estilos de vida, la gente tiene una vida rápida, se cuida menos, no sé. De pronto sí más diagnóstico porque, por ejemplo, el cáncer de mama, pues hoy en día las mujeres tienen mucha más conciencia frente a la toma del examen como la mamografía o la ecografía y eso hace que de pronto se diagnostique. De hecho estamos viendo mujeres muy jóvenes ya diagnosticadas con cáncer de mama, cosas que no se veían antes porque lo normal es que, de hecho la norma dice que usted tiene derecho a la mamografía después de los 50 años cada dos años y ahora estamos viendo mujeres de 45, 40 años con cáncer ya de mama y en algunos casos ya muy avanzado. ¿Hay algunas recomendaciones para hacer respecto a esta situación del cáncer, sea que se presente en cualquier parte del cuerpo? Pues por encima de todo el autocuidado, conocernos ante cualquier signo o síntoma de alarma que sea un motivo de consulta médica, antes que hacernos cualquier remedio casero, que se nos ha ayudado a eso, de automedicarnos. La idea es que si yo me conozco en mi cuerpo, sé cómo funciona y siento que algo está cambiando y es anormal, pues antes de ir a nuestro amigo Google, pues yo sí pienso que lo ideal sería una visita al médico para que él nos oriente y nos diga cuáles son los exámenes pertinentes para poder hacer un diagnóstico oportuno. Finalmente, doctora, ¿qué otros servicios se prestan aquí en la sede de Quindicáncer? En Quindicáncer tenemos laboratorio de patología, laboratorio de citología, consulta médica especializada de ginecología oncológica, ginecología, dermatología, urología y medicina general. ¿Costos asequibles para la población? Sí, 100%. Uno de los objetivos misionales de esta liga es procurar que la población tenga acceso a consultas y a procedimientos por unos precios que sean fáciles de manejar o incluso en muchas comunidades nosotros a través de nuestras campañas vamos y hacemos actividades de forma gratuita para beneficio de las poblaciones más vulnerables. Muchísimas gracias. No, señora. A ustedes.